15 Variedades de Estapelia Los miembros del género Estapelia suelen caracterizarse por sus flores malolientes que recuerdan el olor de la carne podrida. Los pelos, la coloración y la superficie imiten la materia animal en descomposición y atraen principalmente a las moscas, que actúan como polinizadores. El fuerte olor a la carroña a veces se reconoce a gran distancia, especialmente en las tardes calurosas. Los tallos casi siempre están erectos y suelen ser uniformemente de color verde a rojizo según el grado de exposición al sol. Número 15 Estapelea gigantea Es conocido como flor carroña gigante por el desagradable perfume de las flores que recuerda a la carne en putrefacción. Es una planta suculenta muy común en colecciones de grasas en todo el mundo por la inigualable belleza de sus flores. Debe su nombre al hecho de que sus flores son de grandes dimensiones, miden de 10 a 40 centímetros de ancho. Se forman normalmente en la base de los tallos y se caracterizan por pétalos de color crema, amarillo y revestidos por una densa pelusa. La multiplicación es muy fácil, es a partir de esquejes de tallos en épocas cálidas cuando la planta está en pleno crecimiento. Número 14 Estapelea irsuta Esta especie es endémica de Sudáfrica y el sur de Namibia. Su amplia distribución se extiende a lo largo del borde del sur de la región árida del Caro. Los tallos de esta pelea irsuta son subcuadrangulares y miden aproximadamente 20 centímetros de altura. Las flores son planas, muy bellosas, de color rojo oscuro y se parecen a la carne podrida. Estas flores atraen a los escarabajos y las moscas carroñeras que polinizan la planta cuando son engañadas para tratar de poner sus huevos en la flor. El periodo de floración se extiende desde finales del verano hasta finales del otoño. Número 13 Estapelea ischinsi Esta especie es conocida por increíble y curiosa flor de color rojo oscuro con los pelos a lo largo de los bordes de los pétalos. Sus pelos permanecen quietos y comienzan a vibrar con la leve brisa, posiblemente para atraer a los insectos. Los tallos son rastreros, verdes, en su mayoría de color púrpura moteado, miden hasta 6 a 7 centímetros de largo. Es una planta muy inusual, adaptada a suelos secos. Su crecimiento es algo lento, le gusta el sustrato muy poroso y un pH ligeramente alcalino. Esta planta necesita mucho espacio para sus raíces. El trasplante debe hacerse cada dos años. Número 12 Estapelea flavopurpuria Es endémico de Namibia. Es una pequeña planta suculenta peregne originaria de la región sur del continente africano. Esta especie se caracteriza por desarrollar tallos suculentos delgados y cuadrangulares que no logran superar los 15 centímetros ni los 2 centímetros de diámetro. Los tallos crecen relativamente lentos y ramifican muy poco en comparación con otras de su especie. Dichos tallos presentan una coloración verde oscura, pero si recibe luz directa, toman una coloración marrón rojiza muy atractiva. Las flores producidas por la planta son bastante inusuales. Van desde un color amarillo brillante hasta un color verdoso y olor a cera de abejas. Número 11 Estapelia clavicorona Es una planta endémica restringida a las laderas del norte de South Barber, en la provincia del Impopo de Sudáfrica. Crecen en pendientes cálidas y pedregosas y constan de unos pocos tallos robustos. Los tallos son de color verde oliva y se vuelven rojizos en la estación seca. Los tallos más viejos se vuelven corchos y blancos. Las flores son relativamente pequeñas, de color verde a rosado pálido. Tienen una textura con pelos en forma de masa a lo largo de los márgenes de la corola. La propagación es a partir de esquejes y semillas. Es relativamente fácil. Las plantas florecen de octubre a diciembre. Número 10 Estapelia lenderciae Es endémico de Sudáfrica y Zimbabue. Sus hábitats están secos. Son tropicales o subtropicales, de matorral y zonas rocosas. Es la especie con la flor más rara en morfología, debido a que su forma es relativamente diferente a las demás. Esta especie se caracteriza por tener largos tallos erguidos y carnosos que logran alcanzar los 20 centímetros de altura. Los tallos son muy semejantes a otras especies del género, siendo necesaria en algunas ocasiones esperar la aparición de flores. Se caracterizan por tener cuatro costillas con los bordes ligeramente dentados. Son completamente verdes y están recubiertos por pequeños pelos blanquecinos. Número 9 Estapelia unicornis Se limitan a las partes meridionales de las montañas Lembobo en Sudáfrica, Mozambique y Suasilandia. Crecen en suelos poco profundos, cornizas y afloramientos rocosos. Las plantas se cultivan con relativa facilidad. Los tallos de color verde pálido forman grumos gruesos. Las flores son de color verde pálido a rosado. El centro de la flor tiene casi forma de cuenco. Posee flores pequeñas. Número 8 Estapelia asterias Nativo de los desiertos del sur de África, es una planta formadora de esteras con formas de cactus con flores grandes y llamativas en forma de estrella de mar. Es un tallo suculento relativamente grande, peregne, que puede formar grandes grupos compactados de hasta 40 centímetros de diámetro o más. Suave, minuciosamente velloso, verde pálido o rojizo con tubérculos en forma de ganchos verticales y restos de hojas rudimentarias en las crestas. Esta es la suculenta y un depósito de nutrientes que son cruciales para su supervivencia en hábitats ásperos y céricos. Las flores huelen a carne podrida y son muy atractivas para las moscas que las polinizan. Número 7 Estapelia glandiflora Originaria de Sudáfrica, crece formando matas ramificadas desde la base. Tallos angulares con cuatro costillas sin espinas de color verde amarronado. Las flores de hasta 15 centímetros de diámetro nacen desde la base de los tallos. Pueden ser erguidas o penduladas. Tienen forma de estrella. La superficie de sus pétalos es pilosa y exudan un néctar nauseabundo que sirve para atraer a sus principales polinizadores. Requiere de buena iluminación, pero debe ser ubicada en semisombra, ya que sufre si se expone a un sol muy intenso. Florece entre los meses de verano y otoño. Ha evolucionado para atraer a su agente polinizador, la mosca, con el mal olor de sus flores. Número 6. Estapelia variegata Originarias de Sudáfrica, son pequeñas plantas que crean grupos de tallos carnosos, con protuberancias semejantes a espinas y de sección cuadrangular. La curiosa flor de esta planta huele a carne en descomposición y atrae con su hedor a las moscas. Se utilizan en rocabias o en jardines y macetas, en balcones o ventanas. No se aconseja como planta de interior debido al mal olor de las flores. La estapelia necesita una exposición en semisombra y no tolera la humedad muy alta. El riego en verano será moderado y se reducirá al mínimo en invierno. Los trasplantes se deben realizar en invierno intentando que solo sea uno y definitivo. Número 5. Estapelia de Cargy Esta especie es originaria de Madagascar, donde crece en forma silvestre en ambientes rocosos y medianamente expuestos al sol. Es una suculenta de bajo crecimiento que puede formar grandes grupos compactos y producir pequeñas flores de color crema con manchas rojas y papilas espinosas blancas. Se cultiva fundamentalmente por su fácil cultivo y la belleza de sus flores. Esta planta es muy popular por su resistencia, que es casi extrema. Es frecuentemente recomendada para principiantes. Tolera temperaturas frescas y cálidas, pero es muy susceptible a las heladas. Número 4. Estapelia desmentiana Es una suculenta sin hojas, finamente bellosas, con tallos robustos, erectos, que forman grandes matas, de 10 a 30 centímetros de altura. Es una planta de flores grandes y de crecimiento libre. Es peluda hasta las puntas de los lóbulos. Los tallos verdes o rojí son notoriamente aterciopelados, posvicente y ramificados. Sus flores son en forma de estrella, desarrolladas sucesivamente a partir de un pedúnculo corto y robusto en la parte inferior de los tallos jóvenes. Requiere un riego moderado durante la temporada de crecimiento. Número 3. Estapelia billetiae Es una planta de floración fácil y complaciente cuando está madura, pero rara vez florece cuando es joven y es un poco difícil de cultivar. Es conocida por sus flores en forma de estrella muy hermosas que se mantienen claramente herguidas de color negruzco con líneas transversales amarillentas. Las plantas son grandes y robustas y forman matas laxas que a veces se extiende hasta 50 centímetros o más con tallos que surgen de una base horizontal corta. Riegue con moderación en invierno según las temperaturas no es aconsejable dejarlos mojados cuando hace frío. Su propagación es más fácil con esquejes de tallos. También se puede realizar a partir de semillas que se siembran en primavera en turba húmeda y arenosa. Número 2. Estapelia paniculata Se conoce en un rango restringido en el distrito de Robertson, Western Cape, República de Sudáfrica. Esta especie generalmente crece en laderas empinadas de lutitas y dolomitas, en vegetación de arbustos finos y secos. Está adornado con flores proporcionalmente divinutas en forma de estrella de color magenta a castaño oscuro. Densamente cubiertos de pelos morados o granates. Las flores no tienen olor fuerte y fétido típico de las estapelias. Es una especie de floración libre y en ocasiones prolífica. Número 1. Estapelia olivacea Es una endémica sudafricana. Esta especie crece entre piedras y cantos rodados en zonas montañosas. Tiene inflorescencias basales de pocas flores con pequeñas flores malolientes que se mantienen claramente erguidas. Las plantas son grandes y bastante compactas, ramificadas en la base con tallos delgados que a veces se extiende hasta 50 centímetros o más. Es una especie de crecimiento rápido que florece fácilmente cuando madura. Su propagación es con esquejes de tallos y también se puede realizar a partir de semillas que se siembra en primavera. ¡Suscríbete al canal!